Peregrino en la noche Una luz le recorre su ser Y en lo oscuro presagia un querer Puede ver otra luz Puede ver Va despacio cuidando crecer En su pecho alimenta un vergel Y se mece en silencio y de piel Puede ver otra luz Puede ver Corazón de viento y paz Corazón que sabe amar Puede darse vida y puede dar amor Corazón a corazón Corazón por corazón Puede darse vida y dar amor Dos pájaros brotan del aire Y se van por él Y pintan sus días por libres que son de fe En sus almas va florido Un vergel Primaveras de andar Floraciones del ser Mariposas se acercan a ver Polinizan de amor Polinizan de amor El aire Corazón de viento y paz Corazón que sabe amar Puede darse vida y puede dar amor Corazón es por latir Corazón es por vivir Pueden darse vida y elegir Dos pájaros Dos pájaros brotan del aire Y se van por él Y pintan sus días por libres que son de fe Dos pájaros brotan del aire Y se van por él Y se van por él Y pintan sus días por libres que son de fe Y se van por él En la noche Duerme Y se van por él 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 Y se van por él